Me queda un porciento, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me rieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace me ir, solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti, salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti, que no pude irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí Me junto y me acostaba, quisiera decir un cajón cuando me pide tu lado Voy a chorriendo tus fotos, me duele de tu ser mejorado No tienes días grises, ya no te ven en las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quiero un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me rieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti, borracho de tu hinto me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Rogándote, en el tequila agándome Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome, ay Las marritas te extiendenme, ay Perdón de la peda hoy, pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y esto es Grupo Fronte Y el coro de amor Este es el sonido de Es mi chica